Abrazada por la gloria, se unen dos instituciones Las casatillas gloriosas de Miramar y Misiones También dos barrios queridos, se unieron a sus colores Misiones, Estación, Positos, Misiones, Estación, Positos Miramar y Villa Dolores Arriba muchachos, luchen con tesón Por la vieja gloria, de la institución Que diga la gente, son once leones Gritando bien fuerte, Miramar y Misiones Vencidos o vencedores Que la fe no quede trunca Y si llegan sin sabores Hay que unirse más que nunca Metiendo, siempre metiendo Hasta el final del partido Miramar, Misiones, Glorias Y canciones de victoria Cantando barrios queridos Arriba muchachos, luchen con tesón Por la vieja gloria, de la institución Que diga la gente, son once leones Gritando bien fuerte, Miramar y Misiones Gritando bien fuerte, Miramar y Misiones Gritando bien fuerte, Miramar y Misiones Misiones Arriba de la Vida Arriba de la Vida Mal 우리가 entrar Garros Potos Comprar Misiones Constable